Hoy les hablaré de una de mis canciones favoritas, no solo de rap en español, sino de rap en general y de la cultura hip hop. Recién había entrado en la adolescencia en 1997, Han pasado 84 años. cuando la agrupación chilena de hip hop Tiro de Gracia sacó su álbum debut, Cero Man. Disco que escuché hasta el cansancio y al que les recomiendo acercarse si quieren conocer más de la historia del rap y de la cultura hip hop en español. Pero bueno, el punto es que el track número 15 de ese disco, que lleva por título Leyenda Negra, es una de mis canciones favoritas de rap en general hasta la fecha. Con una duración de casi 6 minutos, Leyenda Negra es una canción de rap con ciencia que en sus más de 100 barras y más de 800 palabras hace un recuento de la conquista, la colonización española, los crímenes de la iglesia, el exterminio y la opresión de indígenas y esclavos, las dictaduras y el imperialismo estadounidense, entre otras cosas. En esta canción, Juan Sativo se luce por distintas razones. Por una parte, escupiendo barras, el flow que tiene, cómo juega con la cadencia y el encadenamiento de las palabras, mientras nos llena de imágenes sensoriales fuertísimas, que nos hablan de esa cara terrible de nuestra historia, lejana de los eufemismos e idealizaciones de una historia blanqueada. Por su parte, Lenguadura se encarga de acompañarlo en momentos importantes a lo largo de la canción y Yorbas Concelos, músico chileno de la fusión latinoamericana, aparece también en este corte. Leyenda Negra tiene la presencia de un bajo fuerte que crea un motivo musical que se repite a lo largo de la canción, que sirve para amarrar la temática de que lo que se está contando en la canción no solo fue una leyenda, sino la realidad que se ha vivido en el continente a lo largo de muchos siglos. De esta manera, el bajo ayuda a darle un tono oscuro y combativo a la canción, sin rayar en el lugar común y en el cliché. En Leyenda Negra también se emplean instrumentos tradicionales indígenas y se escuchan coros con probables reminiscencias mapuches. La canción tiene estas barras que les pondré a continuación que suenan terriblemente actuales. Y por estas y muchas otras razones más, es que Leyenda Negra es una de mis canciones favoritas del rap y de la cultura hip hop en general. Y a ustedes, ¿qué les pareció Leyenda Negra de Tiro de Gracia? Díganme en los comentarios. Y vean este otro video a continuación. ¡Gracias!